El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, notificó al Senado de la República sus designaciones tanto para fiscal electoral como fiscal anticorrupción. En el caso de la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales, nombraría a José Agustín Ortiz Pinquetti, a quien por cierto el día de hoy tenemos en la línea telefónica y le agradecemos esta comunicación. Maestro, muy buenas noches, gracias por tomarnos la llamada. Buenas noches, muy buenas noches. Maestro, falta la notificación por parte del Senado de la República. ¿Existen los acuerdos para que su designación como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales prospere ya con la mayoría calificada? Bueno, no se necesita mayoría calificada para que prospere. La designación ya se hizo. Lo que es necesario es que si existe mayoría calificada que se oponga a mi nombramiento, entonces es que podría funcionar. No es que vaya a tomarse una decisión por mayoría calificada para refrentar mi nombramiento. ¿Con los votos? El nombramiento ya es plenamente legítimo, pero las dos terceras partes del Senado se pudieran oponer. Es una cosa muy distinta a la aprobación, es la oposición. Y esto es difícil porque el partido que me propuso, el partido Morena, pues tiene la mitad. Es virtualmente imposible que pueda haber una oposición de dos terceras partes. Es un tema jurídico casi simbólico en este caso. Casi simbólico. Muy bien. Maestro, pues ahora sí, ¿cuáles son los retos para la fiscalía que usted dice ya prácticamente va a encabezar en los próximos días? Porque este año se celebran elecciones en seis entidades y también está en puerta la elección extraordinaria de Puebla. ¿Cuáles son los retos? El reto es desarraigar el fraude electoral. Vamos a utilizar todos los recursos del Estado Federal ahora en sentido contrario de lo que se había hecho antes. Antes lo que preocupaba al Ejecutivo Federal es que se pudieran hacer los fraudes. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es utilizar todos los recursos para que no puedan hacerse fraudes. Nadie, ni ninguno de los partidos, ni Morena, ni nadie. Vamos a tratar de desarraigar para siempre el fraude electoral como forma de ganar el poder. Maestro, buenas noches. Preguntarle, en este conocimiento, acercamiento que ha tenido ya con la FEPADE, ¿en qué Estado Real se encuentra? Bueno, lo que sé yo de la FEPADE, yo nunca he estado ni siquiera en el recinto, es que hubo un momento muy brillante cuando el fiscal Santiago Nieto empezó a hacer lo que ahora queremos hacer en forma generalizada, para oponerse a todas las maniobras tendientes al fraude y concretamente a la forma en como se derivan recursos para facilitar el fraude. Ese momento estelar duró poco porque obligaron prácticamente al doctor Santiago a retirarse. Maestro, hablando justo del doctor Santiago, pues la salida se dio como es del dominio público después de la investigación que tenía la propia fiscalía en el caso Odebrecht. En las últimas entrevistas que dio el anterior titular de la FEPADE, Héctor Díaz Santana, aseguró que este caso no estaba cerrado. Ya con usted en el cargo, veremos pronto los resultados de la investigación en este caso, pero también los resultados de la investigación de los desvíos millonarios de César y Javier Duarte. Vamos seguramente a colaborar con el fiscal general para el esclarecimiento del caso Odebrecht. Hay que tomar en cuenta que los delitos mayores se han cometido tanto en el nivel general de la delincuencia, de la criminalidad de Cuello Blanco, también en la parte electoral al desviar fondos para alterar los resultados electorales. Vamos a colaborar, el fiscal general ya tomó una decisión de intervenir personalmente para la solución del asunto Odebrecht y por supuesto nosotros lo ayudaremos tanto como podamos. Y en el caso de estas investigaciones todavía pendientes por parte de la FEPADE o al interior de la FEPADE de los desvíos millonarios hechos por César y Javier Duarte, maestro. Evidentemente que si tenemos evidencias, pruebas sólidas de todos estos desvíos en la vertiente electoral, claro que vamos a actuar. Es una forma de destruir en su raíz al fraude. Maestro, precisamente sobre estas investigaciones hay un tema de especial interés que abordó el actual presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña, que son sancionar con prisión la corrupción política y elevar a delito grave el ilícito electoral. ¿Cuál es su opinión sobre estos temas? En el artículo 19 las modificaciones no han sido aprobadas. Yo preferiría emitir una opinión cuando tengamos un texto legal definitivo. No solo el artículo nuevo, artículo 19, sino la legislación ordinaria para poder opinar. Claro, sí, todavía está pendiente la ampliación de estos delitos. Maestro José Agustín Ortiz Pinquetti, próximo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Les agradecemos esta comunicación y, por supuesto, nos vamos a mantener al pendiente en la ciudad y el mundo de su ratificación en el Senado de la República. Gracias. Un abrazo.